Y una de las cosas en las que también tenemos, aparte de con las grasas, un mal concepto, es con la proteína. Primero lo que has comentado, lo de la gente, los culturistas y tal, todo el mundo piensa que los problemas de hígado, los problemas de riñón, son por la proteína. No es cierto. No está asociada ninguna patología, ni de hígado, ni de riñón, al consumo de proteínas. Y hay gente que consume muchísimas proteínas. No hay ninguna referencia en la literatura científica. Ninguna. ¿Qué ocurre? Que en esos años en que en Estados Unidos se puso de moda el culturismo, todos los culturistas, por supuesto que tomaban proteínas, pero se chutaban básicamente dos cosas. Anabolizantes y luego en la época de afinar, que se llama, se secan. Un culturista, no sé si sabéis, que tiene una época en la que se ponen cachas. Entonces come mucho. Y hace muchas pesas. Y luego, como se hace muy bien, pero no se ven los músculos, hace... y se estruja. Entonces, para estrujarse, cambia el entrenamiento, cambia la alimentación y se mete diuréticos. Entonces, los anabolizantes se cargan el hígado, hasta llegar a un cáncer de hígado incluso, y los diuréticos afectan al riñón, porque además se usan diuréticos de asa. No te creas que van con tonterías, no. Entonces, esas patologías que aparecían cuando yo llegaba a un hospital, oiga, ¿usted toma algo? No, 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 porque eran todos los gas ilegales, compradas en mercados ilegales, todo negro. No, bueno, yo tomo un poquito más de proteínas porque hago musculación. ¡Oh, la proteína! ¡Qué mala es! No, no es cierto. Incluso hoy en día, hoy en día, la necesidad de proteínas es tan importante que, lo voy a pasar ahora después, pero lo digo ya, porque como lo voy a pasar rápido, seguro que no me paro, que en pacientes renales, por ejemplo, en pacientes con síndrome nefrótico, se aumenta su ingesta de proteínas sumando aquello que pierden por vía renal. Salvo raras excepciones, como puede ser un tío con encefalopatía hepática, en todos los demás, es mucho más importante, y eso es lo que se está viendo en pacientes renales, que si yo le quito la proteína, produzco tal nivel de caquexia y de catabolismo, que la situación clínica en la que llevo al paciente es mucho peor que lo poquito, si es que hay que demostrar que pueda acelerar la patología renal y que me lo pueda abocar a un programa de diálisis. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en día esas cosas están cambiando mucho. Al final, la proteína lo que hace es estimular anabolismo. Cuando yo tengo un enfermo crítico en un hospital, lo que hago es meterle una vía central y le meto un aporte continuo de proteínas, porque es la manera de estimular el anabolismo. Sobre todo, podríamos hablar también de algunos aminoácidos en concreto, pero no es tema de esta charla, ¿no? Y es necesaria para fabricar músculo. Incluso el Colegio Americano de Medicina Deportiva, ya hace años, dijo que la sarcopenia de las personas mayores, en gran medida se asocia a la inactividad. Por supuesto, porque decimos, tú, jubilado, no te muevas, que es como un atranco. Claro, no se mueve, el organismo es economicista. Si no uso el músculo, ¿para qué lo quiero? Con lo caro que me sale. Vaná, fuera. Pero no solo eso, sino que vio que había un descenso muy importante del consumo de proteínas en las personas mayores. Y yo, por ejemplo, como os contaba el caso de mi madre, yo me di cuenta con ella. A mi madre le costaba mucho, le apetecía comerse. No, hijo, miren, esto está dita, un poquito más melada. El hidrato de carbono siempre es como más placentero. Y cuando la persona ya no tiene ganas, y no tiende a dejar el consumo de alimentos proteicos. Y bueno, en el caso de mi madre, pues la suerte es que se lo fui dando a través de batidos, ¿no? Y más o menos se mantenía. Pero normalmente no vigilamos esas cosas. Y si a la mayoría de nuestros pacientes de cierta edad les hiciéramos auténticas o correctas encuestas alimentarias, veríamos que el consumo de proteína está muy, muy por debajo de lo que necesita. Y que eso condiciona en gran medida esa sarcopenia, ¿no? ¿No?